La primera operadora certificadora Nosotros descubrimos JEDANET hace un par de meses y todavía no le hemos sacado todo el potencial que puede tener él. Asesoría financiera lo está utilizando básicamente para la comunicación con clientes en el envío de aquellos impuestos o de aquellas declaraciones que queremos asegurarnos que el cliente recibe. Lo hemos utilizado recientemente con las declaraciones de bienes en el extranjero que es una declaración nueva. Entonces por la novedad y porque los clientes estaban un poco a la expectativa de cómo era este impuesto, lo que hemos hecho ha sido enviarles la declaración por el certificado de JEDANET. Los clientes preguntaban, ¿y esto que he recibido qué es? Pero cuando les explicas, bueno, es un sistema de envío de email certificado para que tú tengas la seguridad de que se ha enviado, de que no se ha manipulado el contenido. Sí. La verdad que yo creo que lo agradecen y se quedan bastante. Gracias. 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 Gracias.